Se dio marcha atrás con estos cambios. Primero, suponiendo, vamos a llamarlo como lo quieran llamar, ajuste, reacomogamiento, es un presupuesto sumamente restrictivo, un presupuesto muy duro, que pretende, como bien decías, un déficit cero. Vamos a suponer que se dieran los números que el gobierno pretende, que efectivamente haya una inflación del 23%. Para un reajuste de esta manera, como pretende este presupuesto, sigue siendo una inflación altísima. Sí, claro. Bueno, Pepe, el argentino tiene la inflación en un mes que en otros países tienen en un año. Y no me estoy yendo al primer mundo. Lo estamos comparando con Chile o con Brasil. ¿Con Paraguay? Con Paraguay, digo, países de la región que han logrado contener la inflación y que, más allá de que, por ejemplo, como Brasil esté transitando un periodo de crisis económica o alguna situación endeble en sus finanzas, es mucho menos complicado salir de esa situación porque no tienen una inflación tan elevada. Y acá tenés distorsión de precios constantemente, producto de inflación tan elevada. Pero más allá de eso, también hay que decir que un número que miramos en el presupuesto y que llamó la atención es lo que se destina a la obra pública. En un periodo fiscal que justo coincide con las elecciones, uno podía pensar que la obra pública iba a generar mayor inversión, que la obra pública iba a crecer, que es, en definitiva, lo que los municipios pueden mostrar para tratar de captar votos. Sobre todo, digo, a los municipios, por lo que significa la obra pública en el peso del votante. Pero, sin embargo, este presupuesto dice que el año que viene el Estado va a gastar un 12% menos en obra pública. Y que si lo ajustamos por inflación, te diría que la caída real en la inversión en obra pública va a superar el 30%. Marcia, ahí hay un punto importante. Vos estabas presente en el estudio cuando nuestros compañeros de Metadata escuchaban también al senador Bullrich. Sin embargo, él habló de una infinidad de obras de infraestructura, sobre todo, tiene que ver con caminos y con autopistas. ¿Cómo se compatibiliza eso? Bueno, lo que pasa, Pepe, es que acá el Estado apuesta fuerte a las PPP, la inversión público-privada, la participación del Estado siendo un vedor de que el inversor privado venga a invertir en obra pública. Hay propuestas, hay proyectos, incluso muchos que tienen que empezar a motorizarse el año que viene. Hay que ver si eso después termina siendo lo que de alguna manera se pactó. ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque la devaluación hizo que a muchos inversores del sector privado les diera cierto resquemor venir a invertir a Argentina. Si todo se estabiliza, es probable que esas inversiones lleguen, pero de ahí va a capitalizarse entonces la obra pública, pendiente entonces de que venga la inversión privada. Seguir desarrollando estos números porque al final te quiero preguntar sobre la frase de Dujovne de hoy, ¿sí? Uf, sí. Y finalmente, Pepe, esto es importante porque fue un número que señaló la oposición tanto en el Congreso como en el Senado durante la discusión y el debate del presupuesto. La inversión, porque consideramos que no es un gasto, la inversión en educación cae un 5%. Si le sumo el impacto de la inflación, teniendo en cuenta la proyección oficial, te diría que la caída va a ser prácticamente del 27 o 30%. Se va a gastar menos en educación. Y esto va a traer problema porque, claro, la paritaria también se puso como objeto de discusión este año de la paritaria docente, cuál es el estado de la infraestructura de los colegios. Y si el estado tiene menos, obviamente, para repartir, tiene que ir recortando. Ahora el recorte va a estar por el lado de la educación. Y esto sí fue sujeto de muchas críticas. También hay que decir que otro de los números que llamaron la atención fue la inversión en energía, pero esto está vinculado con los subsidios que cada vez quedan menos y hay mucho traspaso a las provincias, por ejemplo, en materia energética. Y este tema que inquieta a muchos argentinos, y no solo el que puede ahorrar, porque ya vimos la experiencia de lo que una devaluación hace en la góndola, el impacto directo en la inflación. ¿Qué va a pasar con el dólar? Según el presupuesto, el dólar va a tocar un promedio de cotización de 40 pesos con 10 el año que viene. Pero quiero detenerme en este número. 40 con 10 es un promedio. Vos tenés un año de 12 meses. Para llegar a este promedio, los economistas dicen que el gobierno está pensando en un dólar de 42 pesos a fin del año que viene. Y vos dirás, 42 pesos a fin del año que viene sería un ajuste incluso por detrás de la inflación. Es cierto, pero atención, porque lo que te muestran es la cotización mayorista. Y siempre te contamos que la cotización mayorista, tal cual un supermercado mayorista, tiene un precio determinado que después en la góndola minorista, o traducido al inversor, al ahorrista, cuando vas a comprar los dólares al banco, ves que es distinta la cotización. El mayorista está un peso por detrás del minorista. Es decir, en conclusión, si se cumple este guarismo a fin del año que viene, el dólar mayorista estaría en 42 pesos, y vos como ahorrista, cuando lo quieras comprar en los bancos, estarías pagándolo cerca de 43 pesos. ¿Es o no factible llegar a este valor? Los economistas dicen, sí, es posible. Ahora, probablemente, eso presuponga que se va a utilizar al dólar como ancla de la inflación. Algo que hemos visto en otros periodos electorales, y es de uso común de los gobiernos. Utilizar al dólar para que quede por detrás de la inflación, y que no siga generando inflación. Pisás un poco la cotización, pero el riesgo de esto es que se incurre muchas veces en atraso cambiario. El gobierno dice, no vamos a incurrir en esa situación, hay que ver si lo cumplen. Los números del presupuesto dejan que pensar que eso podría suceder. Y la novedad de este presupuesto, que no se vio nunca antes en ningún presupuesto, y sobre todo en los presentados por esta gestión, es que te proyectan el dólar hasta 2022. Y te van haciendo un camino de cuánto debería ser el promedio del dólar. Por eso se llega a que para el gobierno de Cambiemos, aunque no sabemos si va a estar o no en el poder, el dólar en año 2022 va a tener un promedio de cotización, un precio de 50 con 50. Lo que supone prácticamente un 25% de ajuste. ¿Qué dicen en el mercado financiero local? Este es un número estimado, es un número que se pone porque en definitiva es un presupuesto que mira muy de cerca el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que va a ser el primer presupuesto que el gobierno no va a poder incumplir y hacer como se hace muchas veces, reasignar partidas unilateralmente y pensándolo. Porque es un presupuesto que lleva el sello del programa económico que se pactó con el Fondo Monetario Internacional. Y es lógico, nos están prestando dinero. Y además se incurrió en un adelanto extra. Así que a seguir muy de cerca eso. Y finalmente, como te decía antes, para terminar, ¿qué va a pasar con tu salario? Como el salario va a estar a la par de la inflación el año que viene, según el presupuesto, pero este año queda bastante por detrás, dependiendo el sector, entre 6 y 8 puntos por detrás de la inflación, no vas a recuperar poder adquisitivo el año que viene. ¿Qué significa esto? Que el gobierno incluso en el propio presupuesto está proyectando una caída del consumo para este año y para el próximo.